Buenos días, así está la lluvia hoy en Florida, hay calles completamente llenas de agua, hay muchos laguitos y los laguitos están hasta el borde, pero creo que graseos todo bien. Ahorita vamos rumbo al puerto, a ver cómo está el puerto, va a haber lodo, se van a asociar los zapatos, pero fuera de eso, todo bien. Llegamos en camino, bye. Es un poco más de camino, como pueden ver sigue la lluvia todo lo que da, está fuerte, pero ya no estamos aproximando el puerto, en un momentito llegamos. Miren cómo está aquí al lado, esto que está aquí al lado es un canal que mide como, al menos medio metro de profundidad, si no es que un metro completo, está completamente lleno, lleno de agua. Este igual, si aquí se cae un carro, el carro está cubierto hasta la mitad de agua, fácilmente. Parece como si estuviese el nivel de la calle, pero no, ahí está, ahí hay un poste. Bueno, voy a concentrar en la maricada, hasta luego, bye.